Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Halil Ibrahim Zeyhan gritó en el concierto. Me casaré con ella muy pronto. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. El famoso actor y cantante Halil Ibrahim Zeyhan hizo una declaración en un concierto al que asistió que sorprendió a sus fans y sacudió la agenda de la revista. Zeyhan, quien recientemente llamó la atención por su exitosa actuación y su belleza, literalmente gritó su amor en el escenario. La famosa actriz, que vivió un emotivo momento durante el concierto, despertó la curiosidad al decir, muy pronto me casaré con ella, e hizo que sus fans se preguntaran de quién estaba hablando. Después de comenzar su carrera como cantante, Halil Ibrahim Zeyhan logró un gran avance en la actuación y se convirtió en el favorito de millones de fans. Especialmente su exitosa actuación en la serie de televisión en la que compartió el protagonismo y su armonía con sus parejas generaron frecuentemente rumores de amor. Sin embargo, Zeyhan ha sido muy reservada sobre su vida privada hasta ahora y ha optado por no hacer muchas declaraciones sobre sus relaciones. Pero esta vez la situación fue diferente. Con la sorpresiva declaración que hizo durante el concierto, Zeyhan se convirtió en el centro de atención no solo con su actuación escénica sino también con su vida personal. Halil Ibrahim Zeyhan, que subió al escenario y se detuvo un momento mientras cantaba una de sus emotivas canciones, se volvió hacia la multitud e hizo una sentida confesión, me casaré con ella muy pronto. Esta declaración de Halil Ibrahim Zeyhan durante el concierto fue una confesión de su relación con Sila Turcoglú. Si bien los fanáticos sienten curiosidad por la respuesta a esta pregunta, el hecho de que los dos hayan sido vistos uno al lado del otro más recientemente en las redes sociales y en el mundo de las revistas ha fortalecido estas afirmaciones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.